Se abre el telón para ver y escuchar a nuestros invitados. Sus experiencias y conocimiento frente a un determinado tema, como un aporte para una vida plena. Bienvenidos a... Escenario, rostros que dejan rastros. Con el auspicio de... Consultorios Médicos Martínez, Cooperativa de Camionetas Mixtas La Vega, Muebles Edu Tapicería, Clínica Dental San Francisco, Intercom, Internet por Fibra Óptica. ¿Qué tal amigos? Buenas noches, muchas gracias por estar en sintonía del medio digital La Voz del Sur y también lógicamente a este espacio denominado Escenario, un espacio para conocer nuestra gente en la parte productiva, en la parte profesional, en la parte cultural, turística y como todas las noches, tenemos siempre nuestros invitados. En esta ocasión, tenemos un invitado muy especial de nuestra bella ciudad de Catamayo. Ya mismo en breve lo conoceremos, hasta mientras vamos a invitarlo a nuestro compañero Ramiro Narváez. Como siempre, compañero, buenas noches, bienvenido. Saludos, Leonardo. ¿Qué tal? Un gusto estar nuevamente acá en el programa. Y queremos saludar también a nuestros televidentes que siguen nuestras huellas de lunes a viernes aquí en Escenario. Hoy estamos con mucho gusto para presentarles a un invitado especial, un querido amigo de Catamayo. Él es Carlos Miguel Sely, ingeniero automotriz, un emprendedor a carta cabal acá en nuestro hermoso cantón Catamayo. Y vamos a conocer un poquito de su trayectoria, de lo que viene haciendo por el adelanto de esta tierra, Catamayo. Así que saludamos a Carlos Sely. Bienvenido a Escenario. Hola, hola, Ramiro. Hola, Leonardo. Buenas noches. Un gusto y muchas gracias por la invitación. Así es, Carlos. Bueno, esperamos que seguramente no le haya cogido de sorpresa nuestra invitación. Pero, bueno, hay muchos que a veces no aceptan por diferentes situaciones, sobre todo porque dicen que no quieren promocionarse más de lo que ya se conocen. Pero, bueno, acá a Carlos seguramente tiene mucha gente que lo conoce, pero más que todo queremos en esta ocasión, Carlos, conocer quizá un poco más allá de lo que a lo mejor usted le ha contado a la gente, a sus amigos. Acá en esta ventana queremos ir un poquito más allá, que es a la parte sensible, humana, del ser humano. Así que, Carlitos, cuéntenos un poquito de su vida, un poco de su niñez. Usted nació acá en Catamayo o en qué parte de la provincia de Loja. Bien, Ramiro. Bueno, yo nací en Nambacola, me crié allá hasta cuando salí de la escuela. Luego me fui a... Ah, no, perdón, hasta cuarto grado. Luego empecé a estudiar en Gonzánamá, pero yo me dirigía todos los días, salíamos de Nambacola hacia Gonzánamá a recibir las clases. Entonces, luego retornábamos en la tarde. Luego para ir al colegio, salí a estudiar en el colegio militar en Loja. Allí estuve a los seis años. ¿Y cómo fue ese viaje, ese trabajo, ese trajinar quizá desde Nambacola hasta Loja? ¿Usted se quedaba acá en Loja o viajaba todos los días? ¿Esto implicaba también gastos? ¿Y cómo se daba en este asunto? Bueno, yo vivía en Loja. Arrendaba allá y vivía solo, desde los doce años vivía solo. Muchas de las veces, bueno, yo mismo hacía cocinar, a veces lavaba ropa, o si no, yo a veces llevaba ropa para Nambacola para que me den lavando. Y viajaba yo los fines de semana. Los fines de semana me iba a la casa y entre semanas pasaba en Loja. Estamos hablando de una edad de catorce años, por ahí más o menos. No, realmente, desde los doce salí yo a Loja. Desde los doce. Ahí en los primeros meses me conocía a Loja, me perdía. Entonces yo ahí, por ejemplo, vivía con unos primos. Después ya empecé a vivir solo. Arrendaba y todo el tiempo vivía prácticamente solo. Después ya también, cuando estuve un poco más viejo, salieron mis hermanos a estudiar allá. Entonces ya vivía con mis hermanos menores allá. Y cuando vivía solo, eso implicaba también el asunto de, bueno, de las cosas, ¿no? Por ejemplo, cocinar, quizá planchar, lavar y esas cosas que también tuve que hacerlas, me imagino. Claro. Planchar nunca planchaba. Pero sí, muchas de las veces lavar mi ropa, sí. O si no, ya llevaba la ropa a lavar y nambacola. O cocinar nunca tuve problemas de peladito. Yo mismo cocinaba o también comía afuera en salón, los almuerzos. Entonces no era, siempre varió, todos los años varió. Y en todo caso, una responsabilidad ya a temprana edad que usted la tenía. Quizás esto también fue como un ejemplo que usted recibió de sus papás. Me imagino que ellos inculcaron valores importantes para la vida. Sí, dando gracias a Dios. No tuve problemas en realizarlo. Yo desde muy pequeño siempre estuve bien, hasta no tenía problemas ni siquiera en el colegio ni nada. Tomando en cuenta que vivía solo, que podía hacer lo que yo quería, porque tenía la facilidad. Dando gracias a Dios, no tuve problemas. Pasé todo el colegio como cualquier muchacho, viviendo, jugando y disfrutando del colegio. Así es. Y luego ya terminó el colegio, vino el tiempo de la universidad, escoger una carrera. ¿Cómo fue ese momento? ¿Hubo tal vez alguna dificultad para elegir la carrera? ¿Ya tenía ese deseo de aprender el asunto, el tema de los motores, de los vehículos? ¿Cómo se fortaleció, se fundó ese pensamiento, esa idea? Bueno, yo creo que ya estuvo la idea planteada desde cuando estuve en el colegio. Es más, una monografía que hicimos en el colegio fue una conversión de un motor a diésel, perdón, de gasolina a gas. Y nos decían que nos decían que íbamos a quemar el colegio. Y me acuerdo siempre de un tío Cedosa que dice que yo le había dicho, y peligroso que me lo quieran cobrar en las pensiones. Y nosotros ya desde muy pelados, desde el sexto curso, ya estábamos metidos en este mundo de los fierros. Ah, pues entonces, de ahí prácticamente fue viendo como una posible carrera, y a la cual pues que a la final terminó haciéndole una profesión. Fue a la universidad y bueno, ¿cómo fue esta parte, este proceso, ya otro ambiente, ya no es el mismo ambiente que el colegio? ¿Cómo fue este impacto? Bueno, realmente, ahora que ya tenemos un poco más de edad, nos damos cuenta que la mejor etapa de nuestras vidas es la etapa de la juventud, del colegio. Y realmente no la supimos aprovechar al 100, porque no sabíamos que eso era nuestra mejor etapa de la vida. Cuando ya entramos a la universidad, ya todo es un poco más complejo, un poco más difícil. Bueno, dando gracias a Dios, siempre tuve buenos amigos desde el colegio que nos fuimos a estudiar. Entonces, todavía llevábamos un poco de esa parte de la amistad, de la infancia, de la muchachada, de salir a andar, a joder, a jugar fútbol, a lo que sea. Pero ya la universidad ya toma más responsabilidad, ya todo es más complicado, ya todo, todo se vuelve. Es más, los mismos compañeros con el tiempo ya lo vuelven, lo empiezan a ver a uno como la competencia, más que como un compañero, un amigo. Compañero, claro. ¿Y cuál es el amigo más cercano, ese amigo que se dice que, bueno, el mejor amigo del colegio, con el que compartían quizá algunas, inclusive algunas situaciones muy personales? ¿Cuál es ese amigo? Bueno, amigos eran algunos realmente que se han mantenido con los años, que nos tratamos como hermanos. El uno es un medio primo, es primo en segundo grado, Marcos de Albán, que con él siempre nos llevamos, nos pasamos conversando, conversamos, paseamos o salimos o nos topamos. Otro buen amigo también, Gabriel Narváez, que con él ya no he tenido contacto bastante tiempo, sin embargo sí sabemos conversar de repente. Pero, o sea, además de eso, siempre los amigos todo el tiempo están ahí, aunque sea a la distancia, otros están fuera del país. Pero están, es dando gracias a Dios, creo que se cultivó una buena amistad en nuestro grupo y nos llevamos bien hasta ahora. Así es, Carlos, la amistad a pesar de la distancia, la verdadera amistad siempre permanece ahí. Esto me lleva a preguntarle, o sea, nunca pensó y quizás estuvo en la posibilidad de salir del país también, de emigrar, de buscar otros horizontes en otros países. Entonces, a lo mejor tuvo esta idea o siempre pensó en acá, en su lugar, salir adelante, emprender y pues buscar el éxito acá. Bueno, es un poco complicado ese punto porque como que las cosas se fueron dando sin la planificación de decir, a ver, tengo que hacer algo para trabajar o para salir. No, sino que simplemente se planteó la idea de poner el taller y todo y se la fue manejando, endeudándose y planteando. Entonces, no, nunca tuve la idea de decir, necesito salir del país o alguna cosa. No, simplemente ya que me gradué, seguía la vida un poco complicada que se vuelve cuando uno sale de la universidad. No es fácil porque muchos creen que cuando ya se gradúan de la universidad está la vida arreglada. Realmente muchas de las veces se complica más porque ya viene la responsabilidad de uno que quiere sobresalir. Y sin el apoyo directo de los padres que, bueno, siempre están ahí, pero ya como que uno tiene más responsabilidad por uno mismo. Entonces, se viene a complicar como que uno se presiona un poco más. Así es, Carlos, ya tengo que poner de parte y buscársela, como se dice, para poder salir adelante. Siempre y cuando uno quiere lograr el objetivo que se ha trazado, porque lo fácil también resulta es dejarlo pues ahí, a medio camino. Si es que ya no hay el apoyo, pues simplemente uno se queda o muchos se han quedado así. Pero, pues bien, por Carlos y por muchos que a pesar de las necesidades, de las dificultades en el camino, siempre buscan una alternativa para terminar con ese sueño. Llegó el momento de terminar la universidad. Ya como usted dice, Carlos, un egresado con su cartón bajo el brazo, su título. ¿Ahora qué? ¿Dónde voy a emprender? Voy a, a lo mejor, a buscar un empleo. Quizá usted vivió esta experiencia o no sé cómo empezó a, quizá, a ejercer su profesión en sus primeros tiempos. Claro, bueno, yo cuando salí de la, de la universidad, realmente, como te contaba, no, no, no había una planificación para decir, yo tengo planificado hacer esto y está planteado y no, sino que desde ahí empezó a nacer la idea de, de poner el taller, pero sin tener. O sea, ¿nunca estuvo de trabajo de empleado? No, sí, sí estuve. Yo trabajé en, estuve en muchos lados trabajando, haciendo pasantías y cumpliendo, cumpliendo horas. Estuvimos en algunos talleres, automotores y anexos en, de la Renault en Cuenca, en la Mercedes, en Mirasol. Entonces, sí, sí estuvimos en algunos talleres trabajando, pero realmente la responsabilidad de poner uno mismo en un taller propio es mucho más grande. ¿Y qué experiencias usted recuerda de esas pasantías? O sea, bueno, es, es un mundo diferente al que vivimos aquí porque la tecnología o el, o el capital con el que cuentan los talleres es mucho más grande. Estamos hablando de que, que son talleres de empresas de, de vehículos en las cuales tienen, son talleres extremadamente costosos, pero son, son bonitos. Es bonito esa, esa experiencia porque se aprende mucho y se va ya implementando lo que se aprendió en la universidad en la práctica, que es donde un, se complementa la, la verdadera información que, que le dieron. Bueno, buenísimo. Ya llegó un momento entonces cuando se, se puso en orden estas ideas y también los recursos para, para montar este taller muy importante aquí en Catamayo, como es CELICAR, el nombre que, que tú le has puesto. Háblanos entonces de cómo fue este, este trabajo también, quizá arduo al inicio. ¿Cuáles son los resultados hasta el momento de CELICAR? Sí, Ramiro, mira que ya cuando pusimos el taller, montamos lo que son los elevadores y todo, lógicamente después de haberse endeudado, ¿no? Porque creo que muchos no tenemos el, el dinero guardado en el bolsillo para, para hacer una, una inversión de esa magnitud. Entonces, después de haberse endeudado, eh, se planteó ya poner los elevadores, poner la alineadora, eh, balanceadora, llantadora, generador de nitrógeno, lavador de inyectores, eh, ¿qué más? Entonces, tuvimos que comprar un compresor muy grande para que abastezca todo lo que tiene la generación de aire para el taller, eh, la, después ya se fue construyendo poco a poco la ranfla de cambiar aceites y, todo el tiempo se viene implementando cosas para mejorar la tensión. Entonces, al inicio, lógicamente, recuerdo que la primera semana estuvimos con full trabajo, pero nada de ingresos económicos, porque todos los cargos de la familia los arreglamos. Entonces, ya después, ya la siguiente semana vuelta ya se bajó el trabajo, porque realmente, por más que cuando uno se empieza, no, no, no se desconocieron. Claro. Entonces, ya la segunda semana ya empezamos a, a generar ingresos, pero no había trabajo vuelta. Ya. Y empezamos a trabajar poco a poco, hasta ir haciéndose conocer, hasta que ya, luego de cierto tiempo, eh, ya se, se tuvo una buena clientela. Y esa clientela, eh, se ha mantenido con el, con el pasar de los años, dando gracias a Dios. Entonces, se trata de hacer lo mejor para, para mantener la clientela y tratando de innovar siempre para, para dar un mejor servicio. Eh, Celicar, servicio de automotriz, eh, qué, eh, tipo de, de vehículos, es decir, eh, también, eh, el asunto de, de motos, eh, de carros pequeños, carros grandes. Es decir, todo es, todo lo que tiene que ver con motores, automotrices, son, eh, reparados acá, o qué, qué, qué otros servicios se dan acá en este local. Bueno, nosotros nos dedicamos más a lo que son carros de la línea liviana, de la línea liviana, eh, motos no, 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 no nos dedicamos a reparar, pero, pero más a carros pequeños, carros grandes, tampoco nos dedicamos mucho. En la línea liviana sería nuestro, nuestro objetivo planteado. Ya, y en cuanto al personal, ¿cuál es el personal que te acompaña, que tú has elegido para que, obviamente, pues, el trabajo sea responsable, ¿no? Bueno, hoy día estoy trabajando con tres, tres amigos que, que me apoyan en el taller, Giovanni Guamán, Cleber Lapo, y, y un amigo que ya me lleva acompañando bastante tiempo, es un venezolano, eh, Wilme Pérez. Eh, realmente, es un buen grupo, un buen grupo de trabajo. La familia también, eh, significa un pilar importantísimo acá en, en tu emprendimiento. Siempre, siempre, siempre la familia, eh, va a ser el, el pilar fundamental de, de todo hombre, que, va a ser el que, en cual uno se va a afianzar, y se plantea como objetivo para, por ellos. Uh-huh. Eh, ¿cuál ha sido, quizá, el, el trabajo, eh, más complicado que te haya resultado, o haya resultado para la empresa, quizá, en, en todo este tiempo de, de actividades? Uh-huh. Bueno, eso es, eso es todo el tiempo, todo, todos los días tenemos trabajos nuevos, trabajos difíciles, trabajos fáciles, eh, y todos los días se aprende, todos los días es un objetivo, eh, planteado, porque, a veces uno dice, no, yo, ese carro, le he cambiado la banda distribución, treinta veces, a diferentes treinta carros, y, sin embargo, viene el carro número treinta y uno, y uno se aprende algo más en el número treinta y uno. Entonces, la mecánica es, es de todos los días aprender, es de todos los días mejorar, innovar, y, y de actualizarse, porque, los carros van variando en, en su tecnología rapidísimo, súper rápido. Así es, eh, así es, Carlos, el, el, el aprendizaje es constante, cada día, pues, va evolucionando, y yo creo que siempre hay que estar atentos a los cambios que existen. Eh, Carlos, en este tiempo que nos agarró, como se dice, sin pensarlo, este asunto de la pandemia, eh, muchos negocios, inclusive, cerraron definitivamente sus puertas, sus actividades, ¿qué significó el asunto de la pandemia para solicitar servicio auto en Catamayo? Bueno, la pandemia, la pandemia, como, como todos, creo que nos afectó en el tema de que nos tuvimos que encerrarnos, eh, prácticamente fueron dos meses de, de cerrar el taller, en los cuales la, las deudas no, no se polarizaron, perdón. Pero, sin embargo, eh, dando gracias a Dios, nosotros tratamos de hacer, eh, o yo traté de hacer como que, eh, aplazar, tratar de aplazar todo lo que quedó pendiente. O sea, es, hoy cerramos y abrimos después de dos meses, y, eh, traté de aplazar las deudas como pude, lógicamente las deudas con los proveedores, no más, no con, con el banco. Uh-huh. Pero, cuando estuvimos dentro de pandemia, nosotros damos mantenimiento a las ambulancias que, o carros del distrito que no podían paralizarse. Entonces, eh, estuvimos, estuvimos pendientes de ese tipo de cosas. No se facturó realmente como, como se venía trabajando todo el tiempo, pero, pero dando gracias a Dios, eh, no fue una grave afectación como otros negocios que, que sí se ha visto que han sentido bastante. Así es, así es, eh, Carlos. En el tema de, sabemos que tú también seguiste una carrera de, de electrónica y telecomunicaciones, si no me equivoco. Eh, bueno, esto, eh, también ha aportado de alguna forma en tu crecimiento profesional. Eh, cuéntanos esta carrera. Quizá tuviste la oportunidad de ejercerla, o, o, ¿cómo ves esto? Bueno, realmente, la idea de seguir la carrera de la tecnología en electrónica, eh, estuvo planteado con otro objetivo, el cual, ya cuando lo puse al taller, ya prácticamente se quedó en vano. La idea era realizar una especialización en, en electrónica automotriz, pero, ya con el trabajo, dedicándose uno al trabajo, ya como que uno pierde la, ese plus que tiene de, de muchacho para estudiar. Entonces, ya me dediqué al taller, 100% dedicado al taller, y ya no, 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 la verdad que nunca ejercí la profesión, no, no fue mi intención, eh, trabajar en, en telecomunicaciones tampoco, pero, no, no pude cumplir, cumplir, cumplir el objetivo, que fue seguir la tecnología. Lógicamente que siempre se aprende, y todos los conocimientos aprendidos ahí, aunque no son, no son utilizados, como tú ya dijiste, suman para la, para la vida. Así es, así es, Carlos. Ahora, ¿qué se viene? ¿Cuáles son los, los sueños? Eh, ¿qué, cuál sería tu, tu próximo objetivo alcanzar, eh, Carlos? Eh, bueno, el objetivo planteado ahora, actualmente, que ya lo iniciamos más o menos hace un par de semanas, eh, es el, abrir el almacén de repuestos, que queda junto, junto con el taller, que es como un complemento para realizar un servicio adicional y mejor, eh, utilizando ya un, un software automotriz, que nos permite llevar un control de, tanto de los repuestos, como un control de los vehículos, para realizar un historial de todos los trabajos realizados en todos los vehículos, y, haciendo como una hoja de vida de cada uno de los carros. Eso está planteado, eh, ya lo estamos haciendo, eh, iniciamos hace dos semanas, estamos en el, en el tema de, de ingreso de inventario para, para el nuevo, nuevo programa, y ese es nuestro objetivo que está planteado para ahora. Pues, pues, qué bien, qué bien, Carlos. ¿Crees tú que esta decisión que has tomado en algún momento de levantar este emprendimiento, de este taller, ¿crees que ha sido una gran decisión que has tomado o no te arrepientes de algo? A repetirme, no, porque esta es una profesión que, que me gusta, que me ha enseñado mucho, que me ha permitido tener muchos grandes amigos, me ha permitido mejorar todo el tiempo, eh, arrepentirme, no. Lógicamente que hay muchas cosas que uno sí se puede haber, eh, eh, hecho o mejorado en ese tiempo, con el conocimiento o con la experiencia que tenemos ahora, como todos. Pero, sin embargo, yo creo que, que, dando gracias a Dios, las decisiones que se han tomado. Bueno. Bueno, eh, tuvimos un pequeño corte, Carlos. Sí, 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 el típico de la, de esto de la internet. Pero, bueno, nos estabas diciendo de que, eh, bueno, has tomado una gran decisión y que no te arrepientes, ¿no?, de, 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 de lo que has hecho hasta el momento, de lo que estás haciendo. Sí, sí. Y, bueno, entonces estamos con, con la frente puesta en el, en el nuevo objetivo y mejorar. Todos los días tratamos de mejorar en el taller, de innovar y tratar de dar un mejor servicio. Claro, y esto es, eh, no solo un crecimiento tuyo, propio, familiar, sino un crecimiento de, de Catamayo, en este caso, porque, porque es un aporte importantísimo en cuanto a lo que tiene que ver con el servicio a, a los vehículos, el servicio automotriz. Leonardo, ¿qué piensas al respecto? ¿Tienes alguna inquietud? Lo escuchando con atención, definitivamente, bueno, eh, ya lo han conversado y definitivamente, pues, tú ya lo decías, es un emprendimiento que está generando también trabajo a, a nuestra gente, e incluso, pues, nos comentaba también a gente que busca también el porvenir de otros países. Y esa es la manera, ¿no?, de, de todos que debemos siempre enfocarnos a, a emprender, a poder también de una u otra manera aportar, eh, al desarrollo, a la parte económica de nuestra sociedad. Y qué bien, por, por ello, felicitarlo a, a Carlos. Conocemos de, de su empeño, de su trabajo, y también de su pasión, que son las, las motos. Y bueno, esta es una pasión que algún momento ya la habíamos conversado, pero que, pues, eh, no es malo siempre recordar lo que nos gusta hacer, ¿no? En el tiempo que tenemos, libre luego de nuestro trabajo, siempre tenemos algo por ahí que realizar, mi estimado Carlos. Así que, pues, éxitos nada más que, y gracias también por habernos acompañado, y ya creo que estamos cerca de la recta final, mi estimado Ramiro. Pues sí, Leonardo, entonces, eh, nada más agradecerle a Carlos, y, bueno, ya que mencionaste, Leonardo también, es una de, de, de las pasiones, yo creo que todos tenemos algo especial, alguna pasión, algún hobby, yo creo que, ya lo dijiste, Leonardo, el hobby de Carlos es las motos. Carlos, así que, pues, quizá en otro momento también podamos, eh, seguir conversando y que nos cuentes un poco más de, 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 de eso, de, de esa pasión que tienes de las motos. Bueno, si quieres enviar un saludo para, para tu gente, para tus amigos, los clientes de, de tu taller SELICAR, a tus amigos, pues, esta es la oportunidad para que también los invites a que conozcan el servicio que tú ofreces, que todo el personal ofrece acá en SELICAR, y la dirección también, y cómo te pueden encontrar. Muchísimas gracias, Ramiro, Leo. Bueno, un saludo cordial para todos mis, mis amigos, que, quedando gracias a Dios, hay bastantes, eh, aquí en Catamayo y en otros lados, que nos unen muchos, eh, muchas cosas en común, eh, muchos objetivos planteados también, que los iremos realizando poco a poco en el tema de deportivo, hablando de las motos. Eh, bueno, el taller está ubicado a una cuadra de León, en la Mercadillo, y 12 de octubre. Eh, cualquier información a mi número de teléfono, que es el 099-240-679. Estaremos gustosos en, en servirles en, en todo lo posible. Muy bien, eh, Carlos, entonces queremos una vez más agradecerte por habernos acompañado, por habernos contado un poquito de tu, de tu vivencia, de lo que eres realmente como ser humano, y de lo que haces en pro del desarrollo de Catamayo. Muchas gracias, y éxitos en tus nuevos proyectos, Carlos. Gracias, Ramiro. De esta forma, llegamos a la parte final, amigas y amigos que nos ven y escuchan a través de el canal virtual La Voz del Sur. Esto fue Escenario, Rostros que Dejan Rastros. Mañana volvemos con otro invitado a las 18 horas con 35 minutos, hora de Ecuador. Que la pasen muy bien. Aquí se cierra el telón. Volveremos con más invitados y nuevas experiencias en nuestra próxima función. Escenario. Rostros que Dejan Rastros.